Esto fue otro inserto, ahí habla de lo que pasa con el Partido Verde. Por cierto, estuvo aquí el fin de semana el dirigente nacional de Los Verdes, Arturo Escobar y Vega, quien descartó que el voto diferenciado con el PRI en el Ayuntamiento de Leonés para elegir al alcalde interino genere una fricción entre ambos partidos, que nuevamente buscan la alcaldía en coalición. El dirigente nacional estuvo de visita en Guanajuato para reunirse con los candidatos del Partido Verde previo al arranque de las campañas. En la entrevista, Escobar y Vega señaló que la decisión del PRI de no apoyar al síndico del Verde, ecologista Eugenio Martínez, ni al actual dirigente municipal del PRI, Aurelio Martínez, no generará ningún problema en los siete meses que le restan a la administración. Escuchemos a Arturo Escobar. Eugenio hubiera hecho un papel espléndido en esta última etapa del gobierno municipal, pero te repito, se hizo el esfuerzo, si no se logra el objetivo, hay que respetar lo que definió la mayoría, hay que cerrar ese libro y meternos a lo importante que es preparar la campaña por un excepcional candidato que es el doctor Correa. ¿Y esto no vendría a afectar la coalición, o sea, el que no hayan llegado a un acuerdo PRI-Partido Verde? A ver, mira, hay desacuerdos en coaliciones, hay desacuerdos en los partidos, hay desacuerdos en los comités, es natural que haya desacuerdos en cualquier cuerpo o grupo colegiado de seres humanos. También opinó respecto al dirigente del PRI en el Estado, Santiago García López, en el evento de conmemoración de los 86 años de su partido. Dijo que comenzarán a trabajar de manera conjunta PRI-Verde y Panal para conservar la presidencia municipal de León con José Ángel Córdoba como candidato, por encima de cualquier diferencia. Gracias.